¿Se escuchan cosas? Sí, yo escuchaba muchas cosas. Por ejemplo, en las casas de los lados, cuando no había gente, se escuchaba que movían muebles. Arriba no había nadie en la casa, porque era de dos pisos. Se escuchaba como si tumbaran, dejaran caer una canica grande, una mondola. La calle del terror ¿Ustedes sabían que en Aguascalientes hay una calle llamada la calle del terror? Cuenta la historia que la calle del terror llamada Hoy González Zaracho se encuentra aquí en Aguascalientes. Este era el nombre oficial de la calle a mediados del siglo XIX, en una época donde el imaginario colectivo y la ingenuidad propia del tiempo dieron nombres pintorescos a las calles de la ciudad. ¿A dónde vamos o qué? Son unos callejones de aquí, como de un fraccionamiento que está dentro de un lado del templo San Antonio. Y pues, está como muy viejo y pétrico. Entonces, quiero los cheques. Hay una casa abandonada, según yo, todavía. Que a mí siempre que pasa por ahí me da mucho miedo. La calle del terror se le llamó así porque, al estar en las márgenes de la ciudad, circundando los arrabales de peligro, solían aparecer cadáveres de personas, en especial de la vida nocturna. Además de lo peligroso de la mencionada vía. Oye, pero aquí está completamente solo. No hay ni una sola arma. Sí, no, aquí nadie pasa. Aquí nadie pasa, y menos a estas horas son las dos de la mañana. Y como son puros callejones, pues entra pura gente que vive aquí. O sea, no hay nadie. Y está grandecito, está como para allá. Sí, está completamente solitario este lugar. Pero aquí se ve nuevo. Hacia allá se ve... O sea, se ve más feo. Sí. Pero en serio, ¿no hay gente aquí, nada? No. De hecho, yo nunca he visto gente. Ni en el día. No. Gerardo nos está llevando por algunos callejones. Por aquí también está la calle del terror. De hecho, estábamos a dos cuadras y ahorita vamos para allá. Ok. A la calle del terror. Con los años y siglos, el lugar estuvo lleno de recintos, donde hubo dolor y sufrimiento, como un hospital de una orden religiosa que cuidaba a los enfermos terminales. Luego, una prisión famosa por las torturas a sus presos y plaza de fusilamiento. Además, hubo un tiempo en el que los terrenos aledaños albergaron un improvisado cementerio y después hasta una escuela primaria. Pues aquí nos encontramos una casa abandonada cerca del centro en Aguascalientes. Es donde Gerardo nos dice que está tenebroso y la verdad que sí, estaría buenísima explorarla. De hecho, tiene una cruz hasta allá arriba, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Está buena. Es que estaba el perro ahí, pero... Bueno, sí estaba tétrico el lugarcito. Y más a estas altas horas de la madrugada. Sí estaría muy bueno explorarla, ¿eh? Sí, son como tres pisos. ¿Desde cuándo está abandonada esa casa? Pues yo, que me acuerdo, está abandonada. Desde siempre, siempre ha estado abandonada. Ok. Y te fijas, pues es un fraccionamiento dentro de... como del área bonita de Aguascalientes. Sí. Como escondido. Sí, exactamente. Todas las casas alrededor estaban... pues bien. Y esa estaba destruida, solitaria. Lo raro es que como que hace ahí una casa abandonada. O sea, nadie la pela, ¿no? Sí, ya tiene tanto tiempo, mencionas. Bueno, como vemos aquí en Aguascalientes... completa tranquilidad. Silencio total. Yo vivía exactamente en esta calle, en una casa que está como a cinco casas de esta esquina. Y realmente yo escuchaba cosas, pero nunca vi nada. Y la gente sí dice que ven hasta gente caminando que no conocen, gente que a veces no se le ve el rostro. Pero pues realmente sí es una calle que antes daba terror por el manicomio. Pero pues, más que nada. ¿Se escuchan cosas? Sí, yo escuchaba muchas cosas. O sea, por ejemplo, en las casas de los lados, cuando no había gente, se escuchaba que movían muebles. Arriba no había nadie en la casa, porque era de dos pisos. Se escuchaba como si tumbaran... dejaran caer una canica grande, una mondola. Entonces rodaba. Y mucha gente que ha vivido ahí también dice que escucha lo mismo. Y un día en un sueño que yo tuve, vi que pasó alguien, pero no sé si lo vi o no puedo asegurar. Pero sí hay actividad paranormal en esta calle. Lo que se me hace bien extraño es que le pusieron incluso una placa. Con el tiempo comenzaron a suceder apariciones. Algunos fantasmas se aparecían a los transeúntes tal cual habían muerto. Con puñaladas en diversas partes del cuerpo. Con agujeros de balas sangrantes. Con la cabeza aplastada. Lo gráfico de su violenta muerte los acompañaba hasta el más allá. Y así volvían para ser vistos por todos los que habían tenido la mala suerte. Ya que era una calle que estaba como a la periferia de la ciudad a mediados del siglo XIX. Entonces aquí venían y aventaban cadáveres de prostitutas. O sea, la abusaban de ellas, las mataban y las venían y las dejaban aquí. Entonces con el tiempo se ganó ese nombre porque decían pues ahí está la calle del terror porque ahí es donde avientan los cadáveres. Además de que esta construcción que tenemos aquí fue primero un sanatorio que era cuidado por monjas y además después fue una cárcel. Entonces como que se llenó de lugares y cosas paranormales por el sufrimiento que se vivía aquí porque aventaban los cadáveres. Y dice la gente que veía muchas almas en pena en esta calle. O sea, gente caminar que no se les ve el rostro o ya grandes. Entonces como ánimas en penas en sí, como lo dice la palabra. Perfecto. Lo cierto es que la carga emocional allí vivida ha traído la más variada muestra de espectros quienes por su dolor o los crímenes cometidos en vida no pueden trascender al descanso eterno. Y quedan aquí asustando a los transeúntes. Cuenta la historia que a nadie le gusta pasar por esta calle a altas horas de la noche pues le tienen miedo tanto a los vivos como a los muertos que pudieran encontrarse ahí. La calle del terror aquí en Aguascalientes. Pues aquí la tenemos. Estamos con Omar Cruz buscando todas las cosas curiosas, exóticas, paranormales de la República Mexicana. Así que gracias por traernos ahora a la calle del terror. Pues... ¡Gracias! Pues... ¿Sigue siendo la calle del... del terror? Hola. Hay como cosas. ¿No tienen la lámpara? La visión nocturna. La visión nocturna. Ah, sí. No, mirá. A ver, ponle la visión nocturna. ¿Lo vieron? ¿Qué? Sí, 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 sí. Yo pensé que había sido... Dale, chichas. Graba lo que puedas grabar de toda manera. Sí, sí, me encarga de la manera. Eso no. Yo menciono. Gracias. Así. ¡San